Bienvenidos chicos a una nueva clase de termodinámica. Hoy día tocó video doble, espero que lo aprovechen. Recuerden, esto va a estar grabado, recuerden que la prueba corta de esta materia, ciclo de ranking con eficiencia en la turbina, quedó fijada para el miércoles 23 de junio. Se va a hacer en el bloque D y en el bloque E. O sea, van a tener mis dos bloques para hacer la prueba. Ya sea en el bloque D o en el bloque E. ¿Qué más tengo que decirles? Y luego el día 7 de julio, repito, el 7 de julio, quedó fijada la segunda y última prueba corta que es del ciclo de... Vamos a hacer entonces este ejercicio de acá. Dice así, vamos a dibujar. Vamos a correr un poquito más hacia acá. Ahí. Dice, por un ciclo simple de potencia, circulan 40 kilogramos sobre segundo de vapor de agua. O sea, voy a colocar aquí datos y me entregan el flujo másico. La información disponible es la siguiente. Me entregan y dice, la eficiencia adiabática de la turbina. Es decir, me entregan la eficiencia de la turbina. Luego me dicen, entropía que ingresa al condensador que es el S2. Ya con decirme que es el S2 me están regalando el ciclo. Entonces lo voy a aprovechar. Acá está la calderita, la turbina, el condensador y la bomba. ¿Ya? Y dice que ingresa al condensador una S2. Entonces este es el 2, este es el 3, este es el 4 y este es el 1. ¿Ya? Me dicen que la potencia de la bomba es 0,4 megawatt. Me dan la potencia de la bomba. Pillería. Me dieron 0,4 megawatt positivo. ¿Ya? Y ustedes saben que si la dan como dato, tienen que ustedes colocarle el signo negativo. ¿Ya? Y me dan la presión y entropía de la salida de la bomba. Wait. Ah, miren, miren. Yo me equivoqué acá. Ojo. Mira qué importante. Qué importante. Dice, ingresa al condensador S2. Yo leí mal. Es ingresa al condensador. Ahí sí estaría bueno. ¿Ya? Y presión y entropía de salida de la bomba es el 4. Ahí está. Entonces me dan la presión 4 y la S4. Y dice ahí, realiza una tabla considerando para cada estado, temperatura, presión, entropía, entropía, caliente, entropía, calidad y fase. Y luego dice, dibuje el diagrama TS. Lo voy a volver a explicar en este video, pero lo había explicado en el video anterior. Pero no se preocupen. No se preocupen. Lo voy a explicar nuevamente. Bien. ¿Vamos entonces? Vamos entonces. Desgraciadamente, no me gusta repetir los colores para los datos y para el desarrollo. Así que me veo la obligación de cambiar el color. Vamos a usar azul. ¿Ya? Bueno, paso 1. No es muy complicado saber que con la presión número 4 y con la entropía número 4, yo debiese calcular mi temperatura 4, mi entalpía 4. ¿Cierto? Debe ser un cálculo hecho con tablas de vapor, sin ningún problema. Y el estado número 1, como sale de la caldera, debiese darnos el vapor sobrecalentado. Debiese. ¿Ya? Entonces, este dato ya lo usé y este dato ya lo usé. Y encontré el H4. Ahora, como paso número 2. Paso número 2. A ver, ¿qué más puedo hacer? Pensemos, pensemos. Si se dan cuenta, tengo el S2 real y tengo todo el estado número 4. ¿Qué puedo hacer? O sea, bueno, voy a usar mis datos con la potencia de la bomba y el flujo másico y yo puedo calcular el trabajo de la bomba, ¿cierto? El trabajo de la bomba sería el flujo másico... Perdón. La potencia de la bomba dividida en el flujo másico. ¿Cierto? Ya. ¿Y para qué quiero el trabajo de la bomba? Paso número 3. Sabemos que menos el trabajo de la bomba es igual a la entalpía de salida menos la entalpía de entrada. Y la entalpía número 4 la tengo del paso número 1 y el trabajo de la bomba la tengo del paso número 2. Entonces voy a poder encontrar aquí la entalpía número 3. Y por qué no seguir abusando del trabajo de la bomba y también digo que es la presión 4 que la tengo del paso número 1 menos la presión 3 que tampoco la tengo y la divido por la densidad del agua en estado líquido que es 1000. Entonces aquí estaría encontrando tanto la presión 3 como la entalpía número 3. Chicos, por favor, si es que no se entiende algo o tienen alguna duda díganme por el chat, háblenme, interrúmpanme, no hay ningún problema. ¿Ya? Paso número 4. Paso número 4, chicos. ¿Qué deberíamos hacer ahora? Bueno, con la presión 3 y con la entalpía 3 yo voy a poder encontrar la entropía 3. No sé si me la piden. A ver, vamos a ver el enunciado. Dice, sí, me la piden, me piden la entalpía, la temperatura, la presión. Vamos a calcular aquí, vamos a borrar aquí que sea tan en medio. Vamos a calcular la entropía 3 y la temperatura 3. Se me pasó 4. Ok. Paso 5. No te van a dar en el chat, nada en el chat. Paso número 5. Bueno, yo sé que la presión 3 es igual que la presión 2, ¿de acuerdo? Porque, si se dan cuenta, el condensador es isobárico. Entre la presión 2 sale la presión 3, ¿sí? Y tengo como dato del enunciado, me entrega a mí el S2, ¿cierto? El cual voy a tarjar. Chao, S2. Me entrega en el S2. Por ende, con la presión 2 y con la entropía 2, yo puedo sacar el H2 y la temperatura 2. Entonces, si se dan cuenta, tengo todo el estado número 4 en el paso número 1, tengo todo el estado número 3 en el paso número 4 y tengo todo el estado número 5, perdón, todo el estado número 2 en el paso 5. ¿Cierto? Vamos al paso 6. Desgraciadamente, para el estado número 1, que es el que me falta, el pobrecito que está acá, no tengo ninguna información. O sea, a lo más tengo la presión 1 que es igual a la presión 4. Solo tengo eso. De hecho, lo voy a escribir. La presión 1 es igual a la presión 4. Ya tenemos. Pero no tengo nada más. Y si me hubiera enunciado, ya prácticamente usé todos mis datos a excepción de la eficiencia de la turbina. Que, hay que decirlo, en este momento no me sirve para nada. Entonces, cuando no tengan absolutamente nada que puedan hacer, ahí tienen que utilizar el estado isoentrópico. El estado que tengan poca información. Para los que vean el video de la clase... Hola, chicos. Me caí. Me caí, me caí, me caí. ¿Alguien me puede decir hasta dónde se alcanzó a escuchar? Hasta el paso 6. Dijo, prácticamente usamos todos los datos. Y ahí se cayó. Ah, genial, genial. No perdimos mucho, entonces. BTR, ¿por qué querían que les diga? BTR, BTR, por favor, vamos a ver el internet. Eso que estoy con internet alámbrico, bueno. Como les decía en el paso número 6, la presión número 1 es exactamente igual a la presión número 4, pero no tengo nada más. Siempre que uno de los estados no tenga nada de información, ahí es donde tienen que aplicar el estado isoentrópico. Lo bonito es que si ustedes ven el video anterior, se van a dar cuenta de que yo hice como estado isoentrópico el estado de salida de la turbina, porque tenía toda la información del ingreso y no tenía nada de información de la salida. Por eso hice el estado isoentrópico de la salida. Y este ejercicio es al revés. Tengo toda la información de la salida, pero no tengo nada de información de la entrada. Por ende, voy a usar el estado isoentrópico en la entrada de la turbina. ¿Ya? Espero que eso haya quedado claro. Si no, me dicen lo más. Entonces, yo voy a asumir que la entropía 1' es igual a la entropía 2. Y con eso yo voy a calcular una entropía perdón, una entalpía 2'. ¿Ya? ¿No tiene sentido que calcule que calcule? No, sí tiene sentido, sí tiene sentido. Y vamos a calcular también la temperatura 2'. Vamos a calcular también la temperatura 2'. ¿Ya? Ok, entonces voy a tocar aquí paso 7. Vamos a calcular el trabajo isoentrópico. Menos el trabajo isoentrópico es igual al H de salida que es el H2 menos el H de entrada que es el H1. Acá cometí un error, yo no voy a calcular el H2' ni el T2' porque yo el estado 2 lo tengo. Yo voy a calcular el H1' y el T1' porque el estado número 1 es el que yo no tengo, es el que yo voy a hacer isoentrópico. Por ende, acá iría el H1'. Entonces, de acá yo voy a encontrar el valor del trabajo isoentrópico. Hasta aquí va conmigo, ¿alguien tiene alguna duda? No sé si me pueden decir si van bien o van mal. No creo que sí se entiende. Yo creo que ya cuando vayamos a hacer los cálculos numéricos puede que surja alguna duda. Perfecto, perfecto. Ya, pues, entonces aquí tengo el paso 7, vamos con el paso número 8. Paso 8. ¿Ya? Yo sé que la eficiencia de la turbina es igual al trabajo real de la turbina dividido en el trabajo ideal. Es obvio, ¿cierto? Eso lo explicamos en la clase anterior, el día de miércoles pasado. Por ende, de aquí, como la eficiencia de la turbina es el último dato que me faltaba por utilizar, que está acá arriba, tú fuera. ¿Ya? Ya que el trabajo ideal lo calculamos en el paso número 7, ¿Ya? Voy a poder encontrar mi trabajo real de la turbina, ¿cierto? Entonces ahora, paso número 9, yo digo que menos el trabajo de la turbina es igual al H2 menos el H1 real. Y voy a encontrar mi H1. Luego, el paso 10, tengo la presión 1, en el paso número 6 se entiende que la presión 1 es igual que la presión 4 y tengo la entalpía 1 con la cual yo puedo sacar mi verdadera temperatura 1 y mi verdadera entalpía 1. Perdón, mi verdadera temperatura 1 y mi verdadera entropía 1. y creo que y creo que ahí saqué y creo que ahí saqué todo, a ver, saqué el estado 3, saqué el estado 2, saqué el estado 4 y saqué el estado 1. Perfecto. Y eso es. Creo que está muy simple el ejercicio. Pero es así. Este es todo el ejercicio chicos, sale en 10, en 10 pasitos sale todo. Ya, vamos a sacar un screenshot a esta receta. Fíjense que ahora que tengo la receta de qué es lo que tengo que hacer paso a paso, cuando hagamos la parte numérica se van a dar cuenta que es muchísimo más rápido. Vamos a colocar acá desarrollo. Ojo que al final de la clase se les va a sincronizar mi Excel. Entonces van a tener todo lo que yo haga lo van a tener a manito. Entonces, ahí para que sepan. Bien. Antes de comenzar a resolverlo voy a explicarles un poquito qué es el diagrama TS. Que era lo que yo les dije que iba a explicarles. El diagrama TS vamos a poner un título acá diagrama TS tal cual es su nombre en el eje Y va la temperatura en grados Celsius o en grados Fahrenheit dependiendo del sistema de medida y en el eje X va la entropía en kilo Joule sobre kilogramo Kelvin o BTU sobre Libra Rankin y acá sigue yendo una campana de grados como siempre la han hecho. ¿Cierto? Pero, no sé si se acordarán que en el diagrama PB teníamos estas que eran las isotermas ¿Ya? Pero en el diagrama TS no podemos tener isotermas porque la temperatura está en el eje Y. Y acá es donde yo le hago una pregunta a ustedes en clases ¿Quién podría responder cuántas presiones tiene un ciclo de ranking? ¿Quién me puede responder por favor eso? ¿Cuántas presiones? Dos. Dos, ¿cierto? Dos. Muchos van a pensar quizás tiene cuatro. En estricto rigor sí son cuatro pero como dos se repiten recuerden que vamos a tener una presión alta y una presión baja. entonces para que ustedes sepan en este gráfico en el diagrama TS las isotermas no se grafican sino que se grafican las isóbaras y las isóbaras se comportan totalmente al revés que las isotermas suben doblan y suben estas bajan doblan bajan estas son las isóbaras ¿de acuerdo? Por lo tanto ustedes me acaban de decir que un ciclo de ranking siempre va a tener dos isóbaras por ende voy a tener una isóbara aquí y otra isóbara aquí una para la presión baja y una para la presión alta ¿de acuerdo? Y yo voy a graficar cuatro estados en este gráfico por ejemplo imaginemos que a ver el estado número uno el estado número uno en este ejercicio si yo veo gráfico sale de la caldera entonces vamos a asumir esto es un invento es solamente un aproximado vamos a asumir que estamos en la presión de calentado así que voy a colocar por acá el estado uno entonces acá estaría el S1 y acá estaría temperatura uno ¿ya? después de salir de la de la caldera ¿de acuerdo? al salir de la turbina esto se va a enfriar entonces inclusive inclusive puede pasar que llegue a estar en la zona de mezcla eso puede pasar perdóname 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 recuerde que el estado número dos que es el que sale de la turbina está a una presión baja así que S se va a encontrar aquí S2 con una temperatura 2 luego normalmente no siempre pero normalmente después del condensador suele salir líquido saturado vamos a inventar que sí o sí estamos en líquido saturado deberíamos llegar aquí a la misma temperatura y a la misma presión baja ahí debería ser el estado 3 recuerden que no siempre se llega a líquido saturado pero bueno vamos a asumir que sí y después de acá hacia la bomba puede pasar que inclusive vuelva a calentarme un poquito y llegue por aquí a la zona de mezcla es un aprox esa sería la temperatura 4 eso es como en el fondo como se hace un diagrama TS no es que sea el diagrama TS de este ejercicio profe tengo una duda si la eficiencia de la turbina es mayor que 1 entonces sería el trabajo ideal sobre el real sí pero la eficiencia de la turbina no te puede dar mayor que 1 eso estaría malo ya la eficiencia de la turbina es así que no te puede dar mayor que 1 bien vamos a hacer una pequeña pausa de la grabación me voy a hacer lo que les dije al principio de la grabación vengo en 5 segundos ahí estamos bien chiquillos entonces aquí tenemos toda la carta de procedimiento de qué es lo que tenemos que hacer para desarrollar este ejercicio ¿ya? entonces vamos a hacerlo ¿ya? a ver vamos acá abajito acá tengo el enunciado acá tengo como una representación gráfica de lo que viene siendo el ciclo acá tengo lo que me preguntan que es prácticamente la tabla de estado ¿ya? y acá tengo los datos ¿ya? ojo que a esta potencia de la bomba yo le voy a colocar el signo a menos como corresponde ¿ya? y para que no se olviden de que esa potencia como es de la bomba tiene que ser negativa bien bien compartamos ¿qué es lo que dice nuestra receta? dice paso número 1 con P4 y S4 calcule todo ¿ya? entonces vamos a colocar acá paso 1 la presión 4 vale 12 megapascales y la entropía 4 vale 3,7 ¿de acuerdo? así que no sé si alguien tiene abiertas las tablas que las voy a abrir ahora a 12 megapascales a 12 megapascales la entropía de vapor es 5,4933 y la entropía de líquido es 3,4970 ¿de acuerdo? entonces eso quiere decir acá es 3,497 ah mira eso quiere decir que estamos en la zona de líquido saturado al salir de la bomba mira puede pasar puede pasar no hay problema entonces acá tendríamos la presión número 4 que sería esta misma la temperatura sería de 200 no 3,248 la entropía voy a copiar eso voy a copiar el dato los 12 megapascales para no equivocarme porque uno puede equivocarse al transcribir acá nos vamos a datos vamos a texto en columnas siguiente siguiente y finalizamos esta es la presión esto es lo que voy a acabar espérenme un segundo acá está así ahorro escribir plata ¿por qué me sobrarán? ah me sobran dos espacios porque las energías internas yo las eliminé que deben ser estas dos eliminarlas al tiro ahí está sí ahí está perfecto vamos a copiar el formato acá entonces 3,497 y 3,497 son iguales entonces significa que puedo llegar y copiar mis valores la entropía sería igual al HF la entropía sería igual al SF la calidad sería 0 y el estado sería líquido saturado sigamos trabajando sigamos trabajando después que me dicen este ya lo sé luego me dicen ¿qué más me dicen? a ver sigamos la receta ah dice paso 2 que calcule el trabajo de la bomba hagámoslo entonces acá voy a escribir paso 2 el trabajo de la bomba sería la potencia de la bomba dividido en el flujo ¿cierto? la potencia de la bomba es de menos 0,4 megawatt para pasar de megawatt a kilowatt debo multiplicar por mil ¿cierto? ¿ya? y el flujo másico serían 40 kilogramos sobre segundo esto es kilowatt y esto es kilogramos sobre segundo entonces yo puedo decir que el trabajo de la bomba es simplemente S dividido en S me queda menos 10 recuerden que un kilowatt es lo mismo que decir un kiloyoult partido de segundo el segundo con el segundo se anularía y me quedaría kiloyoult partido de un kilogramo ¿sí? entonces ese es mi trabajo de la bomba menos 10 me parece súper razonable el paso número 3 me dice que encuentre el H3 y la presión número 3 entonces vamos a hacer ordenaditos sí vamos a colocar esto aquí y hacer esto aquí ¿bien? entonces vamos a escribir acá el paso 3 que sería la fórmula la voy a escribir paréntesis menos el trabajo de la bomba que es igual ¿quién sale de la bomba? sale 4 sale 4 sería H4 menos H3 vamos a combinar esta celda ahí más de uno se preguntará como fue en el bloque anterior ¿por qué coloco un paréntesis para encerrar ese menos? si yo coloco el tiro menos algo el Excel me lo va a tomar como una fórmula entonces por eso lo coloco entre paréntesis para que no me lo agarre como fórmula ¿ya? el H4 me parece que lo tengo ¿no? a ver sí lo tengo acá el H4 lo voy a notar acá H4 es igual al HF ya entonces el H4 si yo lo paso sumando perdón disculpen si el trabajo de la bomba lo paso sumando para acá me queda el H3 entonces el H3 sería simplemente el H4 S más porque este va sumando el trabajo de la bomba que es negativo me da 1480 J coma 3 kiloyul perdón otra vez kiloyul sobre kiloyul no sé si alguien lo va haciendo conmigo el botón que está a la derecha del 0 ¿cuál es ese botón? ah la comilla claro sí gracias Milton es una buena es una muy buena opción sí ahora vamos a usar la misma fórmula pero con la variación de las presiones eso es lo que me dice la receta que haga sería la presión 4 menos la presión 3 dividida en la densidad por supuesto que ustedes saben que tiene que ser con paréntesis ¿cierto? porque si no se pueden confundir no es la idea la resta de presiones va entre paréntesis ahí sí ¿ya? ok yo acá quiero encontrar la ¿qué quiero encontrar acá? no me acuerdo ah la presión 3 tiene que ser la presión 3 voy a encontrar entonces despejando la fórmula me quedaría que la presión 3 es igual a la presión 4 hay un problema de signo presión 3 pasa sumando para allá presión 4 más el trabajo de la bomba por la densidad tienen que tener cuidado con los signos por eso es importante que lo hagan ya el trabajo de la bomba multiplicado por la densidad si yo lo divido en 1000 si no me equivoco me queda en la misma unidad ¿cierto? entonces la presión 3 sería igual a la presión 4 que es 12 más simplemente el trabajo de la bomba que era menos 10 y me hace sentido me hace sentido porque la presión 3 es la que la presión baja que debe ser más chiquitita o sea que BD2 está súper súper bien estamos listos ¿qué dice ahora mi receta? paso número 4 con la presión 3 y la entalpía 3 calcula el resto ok paso 4 la presión 3 y la entalpía 3 perdón te voy a te voy a la presión 3 es esa y la entalpía 3 es esa entonces debo irme a la tabla C2 que la tengo acá abierta y miremos 2 megapascales no sé si alguien puede mirar conmigo 5481 estamos en mezcla estamos en mezcla a 2 megapascales estamos en la zona de mezcla así que voy a copiar esto vamos a pegarlo acá vamos a hacer la clásica datos columnas siguiente siguiente finalizar voy a copiar esta lista de acá arriba estos dos de acá los voy a eliminar porque son las energías internas ahí me debería quedar perfecto a ver sí creo que está muy feo vamos a ordenarlo ahí sí ya el formato acá ahí estamos entonces vamos a calcular tiro la calidad 2 que sería igual paréntesis al H3 menos el HF dividido y por tema de tiempo voy a usar el HFG ahí está la calidad y el S2 sería igual al SF más la calidad multiplicado por el SFG aquí tengo listo mi estado número 2 vamos a colocar el tiro la presión 2 ok es el estado número 2 es el estado número 3 sería X3 y S3 entonces sería acá igual a esa presión igual la temperatura es la desatulación porque estoy en mezcla acá sería igual la entropía 2 la entropía 3 perdón igual entropía 3 ahí lo dije bien menos mal y acá igual a la calidad 3 y acá me quedaría entonces zona de mezcla recuerden que la presión 2 es la misma presión baja y la presión 1 es la presión alta hasta aquí van conmigo ¿no chicos? no sé si me pueden decir sí profe sí profe nadie ha perdido ¿cierto? no no bien se da cuenta con la receta un ejercicio sale muy rápido muy muy rápido ya ¿en qué paso me quedé? no me acuerdo paso 4 entonces paso 5 el paso 5 me dice que la presión 3 es igual a la presión 2 y la entropía 2 me la debería entregar el enunciado no sé si me la entregó o sea acá está ahí está la entropía 2 entonces paso 5 S2 es igual a esa y la P2 es igual a la P3 que es 2 y 6,76 desgraciadamente estamos en vapor sobrecalentado le apuesto que el estado número 2 sale de la caldera vamos a la turbina pero igual me hace sentido que siga un poco sobrecalentado me parece me parece correcto razonable entonces vamos por favor a la tabla C3 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 y busquen 2 megapascales bien 2 megapascales y entre qué temperaturas tengo una entropía de 6,76 ah qué bonito mira da directo da directo a 300 busquen en la tabla C3 busquen 2 megapascales busquen 2 megapascales y les va a dar y les va a dar directamente esto ya entonces el S2 sale justo entonces el H2 vale ¿cuál es el H de tercera o la segunda fila? ya pues tercera fila entonces sería el 3023 coma 5 tanque de puro flojo corté tan chico esto puedo cortarlo más grande puedo cortarlo mucho más grande así lo vean todos ahí sí entonces a 2 megapascales el H era 3023,5 la temperatura 2 es de 300 sería entonces la temperatura 2 dijimos 300 el H2 dijimos que era S el S2 dijimos que era S la calidad es rayita y estamos en la zona de vapor sobre el impacto ¿sí? hasta aquí espero que vayan conmigo ¿ya? ahora vamos para el paso número 6 ¿qué dice el paso 6? ah ahora me dice que acá está de sol trópico no tengo nada de información del estado número 1 pobrecito lo voy a marcar con color verde de pobreza ¿ya? entonces ahí este es el estado de sol trópico entonces bajemos bajemos paso 6 sabemos que la presión 1 es igual que la presión mi memoria es muy mala la presión 4 ¿dónde tengo la presión 4? acá 12 ¿ya? y el S1 y el S1 mira me gustó me gustó el que tú me dijiste ahí Milton que está al lado del 0 S ese es el prima real gracias aprendí a ser el prima real yo usaba el apóstrofe perdón es S1 minúscula porque es específico el S1 prima voy a decir que es exactamente igual a mi S2 ¿ya? entonces el S2 es este menos mal que me lo da directo la tabla así que calcularlo ahí se generan errores ¿ya? entonces con 12 megapascales me voy a tablas ah pero el 12 lo tengo arriba el 12 lo tengo arriba 12,2 acá está ¿qué entropía tengo? 6,76 hoy sobrecalentado va a morir ¿cierto? entonces estoy obligado a ir para la C3 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 y 6,76 lo encuentran entre 550 y 600 entre 550 y 600 ¿habla C3? ahí encuentran la ahí encuentran 6,65 y 6,80 ahí está el 6,76 entonces hay que hacer una interpolación simple la presión es constante a 12 la temperatura igual la debería sacar la temperatura igual la debería sacar ganar por qué ¿dónde queda? era 550 y 600 T T1 el S el S es 6,76 como dije 76 72 instante 6,65 35 y 6,80 45 lo que me da me da lata pero hay que hacerlo H el H 1' está entre el H es la tercera fila ¿cierto? 5 sería entre 3480 3 y 3608 0,3 genial entonces rápidamente sería igual paréntesis que quiero menos el más chiquitito sobre el más grande menos el más chiquitito la entropía sería igual sería paréntesis S menos S por S que lo voy a fijar con S4 más ahí está control copy y pegamos la fórmula acá ¿qué les parece chiquillos? ahí están nuestros valores nuestra entalpía 1' y nuestra temperatura 1' genial espectacular entonces acá se va a dar muy desordenado si hago acá el paso 7 o no ah no no está tan feo ya ¿me pueden confirmar si alcanzan a ver los números? o acerco más el zoom sí sí se ve paso 7 paso 7 no sé qué hay que hacer en el paso 7 ah ya el trabajo es un tránsito ya menos menos el WS es igual ¿quién sale? sale H2 menos el H1' ya ya vamos a combinar la celda acá por ende el WS es directamente el H1' que es este menos el H2 que es este me da un trabajo bastante pequeño ojo como será el trabajo real ya entonces ahí está el paso 7 está el Chito y no la lista el paso 8 me dice oye calcula el trabajo real ok entonces paso 8 sabemos que la ¿a qué me habló? no la eficiencia es igual a el trabajo real sobre el trabajo zoontrópico vamos a combinar la celda acá por ende el trabajo real viene siendo el trabajo zoontrópico multiplicado por la eficiencia ¿cuánto es la eficiencia de la turbina? 0.75 una eficiencia bastante alta claro claro ahí está el trabajo de la turbina ¿ya? paso 9 ¿qué dice la receta? paso 9 calcula el H1 perfecto debo haber hecho una fórmula así antes acá vamos a copiarla solo que íbamos a copiar no copiar nada lo bueno es que acá cambia la pura T igual al H1 real por ende el H1 real H1 dije sería el H2 más el trabajo de la turbina el H2 más el trabajo de la turbina ese es mi verdadero H1 que sigue en mi receta y esto es con el H1 y el P1 saco el resto de valores que me faltaban entonces paso 10 el P1 creo que es alta así que debe ser 12 estoy inventando a ver el P1 sí es alta el H1 es este de acá mira estoy saliendo de la de la caldera así que debí estar sobre el empado pero soy una persona optimista y espero que esté en mezcla no creo pero a ver 12 12 ahí está el HG 2006 estoy en 3004 ya hay que interpolar ya a 12 megapascales 3438 a 12 megapascales 34 estoy entre 500 y 550 estoy entre 500 y 550 estoy entre ok vamos a volver acá acá sería el T1 real y el H1 no y el S1 real esto se ha borrado de acá este H1 lo tengo voy a copiar a ver este lo voy a copiar acá ahí sí el S1 real ahí sí ya en qué temperaturas son no me acuerdo no me acuerdo 02680 ahí está 500 y 550 a 1 menos justo 500 550 el H 3348 2 y 3480 3 y el S el S sería 6 48 79 y acá sería 6 65 35 y acá por qué me dio error acá tengo fijado el valor para no decir ya hay que hacerlo igual paréntesis sería este menos este sobre este menos este sería igual paréntesis S menos y qué menos menos S por S más S y vamos a copiar acá la fórmula y ahí está me da 500 a mí me dio 534 algo hice mal algo hice mal y la entropía ¿cuánto te dio? 6,6 no le he hecho a ver a ver fije el valor de la ah es que no fijé la claro no fijé este valor ahí está sí 534 muy bien no sé qué me hablo pero muy bien entonces entonces temperatura sería esa entropía sería esa no esa no esa entropía sería esta estamos en sobrecalentado así que la calidad es rayita y de nuevo estamos en vapor sobrecalentado bien chiquillos entonces aquí tienen el ejercicio completito ya no se me acuerdo cómo cerrar en un cuadrado todo esto a ver si para abajo y este vuelve para abajo para que les quede un poquito más ordenado digo yo ahí está ¿qué les parece? entonces ahora yo les voy a mostrar el gráfico cómo queda porque si lo hago yo a mano va a quedar feo el diagrama TS les quedaría así voy a agrandarlo fíjense acá miremos a la tabla el estado 1 está sobrecalentado el estado 2 sigue sobrecalentado ambos a la temperatura alta y a la temperatura baja y después me voy a mezcla en el estado número 3 y me voy a líquido saturado en el estado número 4 entonces como pueden ver aquí el estado número 4 está en líquido saturado a la presión alta a los 12 el estado número 3 está en mezcla se ve clarito el estado número 2 y el estado número 1 están ambos en vapor sobrecalentado acá están las dos isotermas la isoterma de temperatura alta y la isoterma de temperatura baja acá están las temperaturas acá está el 212 que calculamos el 300 el 324 y el 534 este fue el último que sacamos el 324 creo que da de esta tabla ahí está así líquido saturado el 212 que da directo a tabla y el 300 porque el vapor sobrecalentado que está acá ven y acá en el eje van las entropías ojo y esto ojalá me lo escuchen muy bien que acá yo podría también incluirles oigan grafíquenme el estado isontrópico ¿por qué? porque el estado isontrópico ustedes tienen ¿cuál era? ¿qué pasó? el paso 6 entonces ustedes tienen la presión del estado isontrópico y tienen la entropía del estado isontrópico entonces si se dan cuenta el estado isontrópico está a 12 a la misma entropía que el número 2 entonces estaría voy a dibujarlo así súper freitemente con el zoom estaría acá esto sigue para arriba acá estaría el estado 1' ¿por qué usan S? nada que ver el estado ¿de acuerdo? este es el S1' y acá tendría que ver una temperatura que debe ser más grande ¿cuánto es la temperatura? ¿cuánto nos debe la temperatura 1' debe ser grande ¿eh? claro 587 entonces 587 lo vamos a dibujar wow wow estoy muy choco perdón acá 587 tu 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 por acá que choque con S S es el estado isoentrópico ¿cierto? o sea que en el gráfico yo les puedo perfectamente pedir grafiquen el estado isoentrópico ¿sí? porque tienen la misma S es calcular la propia temperatura y nada más la verdad porque la presión ya saben que es contante y todo eso bien chicos vamos a dejar la grabación hasta acá cualquier duda me la pueden hacer en los comentarios del video gracias por haber venido gracias gracias